hola chicos hoy vamos a hablar un poco sobre bueno si te fijas en sim city y de antemano aclaro de que no todas las personas pueden verlo esto va de acuerdo a la al dispositivo que tengas y la capacidad y procesador y eso pueden que los vea y puede que no pero si te fijas en un detalle en sim city hay personas caminando y recreamos siempre estas personas según un conocimiento claro porque puede que tú tenga otra idea son humanos son personas adultas yo no he visto nunca o sea antes de poner edificios que te voy a mostrar nunca había visto un niño o niños paseándose entonces he puesto o sea aquí si no vamos a servicio no vamos a especializaciones de educación por default tengo yo esto que la concejalía concejalía de educación que es gratis y recientemente me han puesto una guardería esta es una forma de tu tener sin bebés o sea o sea sin niños en tu ciudad tal vez te parezca no sé para ver una persona insignificante para otra persona pues interesante pero esta es una guardería una guardería recuerda que ese bill de servicio de especialización de educación no es tan necesario o sea en caso es del en el caso del juego como lo como lo es por ejemplo la el parque o la playa ya que la esa la educación en sin city como servicio no es tan necesario y también eso es un poquito caro recientemente lanzaron esta guardería la esta guardería no estaba en sin city y la han puesto me la han comprado el costo es en simeone no sé si es porque está reciente y es una oferta o si van a cambiar la a modo de venta de llaves doradas pero la verdad es que está bastante chulo en ella se ven por ejemplo los niños por ejemplo mírate el niño que está en el sub y baja que se ve que es un niño el otro niño que está en el tobogán en el tobogán verde o los niños que están recreando en la en la cosa esa que da vuelta y la verdad que está bastante chulo tener niños en en sin city que yo sepa no hay de especialización relacionado con perros ni animales por lo tanto yo diría que en sin sistema y animales nada de eso y que te digo esta es una forma de tener niños o por lo menos tenerlo en una parte de la ciudad también les voy a comentar voy a aprovechar este vídeo para comentarles que en esta actualización han puesto más más tránsito o sea también te des cuenta pero yo sí me doy cuenta de que hay más tránsito en comparación con la versión anterior o sea la versión anterior de hace como cuatro o cinco meses hay más tránsito en sin city eso se nota en los carriles en los carros las calles avenidas de por lo menos cuatro carriles están más tupidas y eso está muy bien solamente en sin city falta que llueva no sé cómo lo harán porque yo supongo que si no lo han hecho es porque es un poquito difícil diría yo para ello o sea en cuanto a la realidad porque es que ellos tratan de ser siempre realistas entonces si ponen el juego como que llueva yo diría que bueno no sé pero si me gustaría que llueva en sin sitio por lo menos que haga por ejemplo uno de estos un desastre que permita por lo menos lluvia en sin sitio o un ciclón o lo que sea estaría bastante chulo y ojalá que salga pronto para que con hacer un vídeo sobre esto